Yo conocí los productos en el año 92. A mí me los vendía una amiga. Yo soy súper alérgica, no había nada en el mercado de que no me diera alergia, ni siquiera las cremas que me andaba a hacer a través del dermatólogo. Y durante tres años comprar los productos no me ofrecieron ser socia de Play. Y el año 95 mi marido me dice, tengo una clienta, que esas cremas que tú compras, parece que vende eso, cómprale. Entonces yo le digo, ah no, pero yo no tengo plata, pensando que me iba a regalar. Entonces me dice, no, yo te los pago, cómprale. Y llega Gloria a mi casa y me dice, no quiero que me compren. Y me dice, pero Gloria, yo te quiero ayudar. Entonces me dice ella, no, me ayudas igual y tú te puedes solucionar la vida. Yo en ese momento tenía cinco hijos. A mi marido le iba bien, pero bueno, cinco hijos no siempre se siente, ¿no? Entonces me llegó y me dice, yo le dije, no tengo tiempo, ¿en qué minuto? Yo en ese momento yo jugaba tenis todos los días y la tarde era para un niño. Entonces me dice, hazte el tiempo, capacítate e invita a tus amigas. Yo tenía muchas amigas que están todas conmigo acá. Yo empecé a incorporar a mis amigas, pero en el fondo era exclusivamente para pagar mis clases de tenis y comprar mis cigarros. Yo fumaba muchísimo. Qué loco, ¿no? Y a los tres catálogos yo fui socia del 21%. Y empecé a cumplir sueños cuando empecé a viajar. Yo después tuve mi sexto hijo, Tomasito. Ustedes cumplirán una familia con seis hijos. Dentro de tus posibilidades no hay viajes, ¿no? Entonces yo no, ni un sueño de viajar. O sea, mi sueño era cuando yo fuera mayor, tener una casa en la playa, leer mucho, y hasta ahí llegaba mi sueño, pero jamás viaje. Y empiezo a viajar con Triflén y los sueños son dinámicos. Entonces después empecé a soñar, viajar con mis hijos. Primero viajé con mi marido, después viajé con mis hijos. Viajar con los tres chicos, trabajé para ser ejecutiva, viajé con mis tres hijos. Mi sueño, viajar con mis tres hermanas. Se cumplió ahora recién, venimos llegando de Mayana y fui con mis tres hermanas. Mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño y mi sueño. De verdad, de acuerdo y de emociones. ¿Qué espero en el futuro? Por supuesto, Oriflén número uno, porque tenemos los mejores productos, el mejor plan de compensación. Estamos en la mejor empresa. Y muchas personas disfrutando del plan del éxito, cambiando vidas. A mí lo que más me enorgullece es estar en Oriflén, que así como yo cambié mi vida, que en un momento que tuvimos un espacio económico fuertísimo, que es para ver el tiempo. Gracias.